buenos días estamos con don pablo sivar en crunchurín hoy es 17 de marzo del 2020 un día antes del aniversario del asesinato del líder indígena sergio rojas aquí don pablo nos va a contar cómo está la situación en estos momentos pablo bueno buenos días y estamos aquí en crunchurín y la situación en crunchurín y preocupante verdad porque uno de un proceso de recuperación los procesos de recuperación son no dejan de ser activos y no dejan de ser en procesos que a veces se convierten violentos pero bueno aquí estamos en esa lucha y defendiendo nuestros derechos cómo está la situación en térraba con la muerte de yeri mire una muerte de un indígena y en esos términos es preocupante perdón asesinato no muerto exacto o sea y ahí y ahí es importante aclarar esto el un asesinato a este nivel por ejemplo estamos a un día de llegar a un año que asesinaron a sergio rojas y antes de eso es tener otro asesinato por la lucha y por defender los derechos de nuestra tierra y es como muy lamentable que suceda en este país terraba que te digo este está sigue consternado sigue preocupado o sea es un tema que es muy difícil asimilarlo o sea se dan tantas cosas que y uno no puede pensar que en un país como el nuestro se tenga que perder la vida por defender los derechos que nos pertenece por qué tienen que hacer estas recuperaciones de hecho qué pasa con el gobierno cuáles son las leyes que no se cumplen mira desde la llegada de los europeos los pueblos indígenas hemos sufrido y yo digo que somos valientes después de 500 y resto de años seguir pensando como un indígena y seguir defendiendo derechos que nos pertenece y el pueblo Broran Térraba desde 1939 la ley de de Valdíos dice que las tierras donde vivan los más naturales el estado los respetará el estado costarricense respetará esas áreas yo asimilo que los más naturales eran mis bisabuelos que estaban ahí en el 56 el estado reconoce por derecho de decreto 33 bloque dice el decreto bloque 1 borucatérraba bloque bloque 2 su arrasa elitrica bagra y bloque 3 china quicha y lo que es importante es que esa ley de 1939 dice que las tierras donde vivan los más naturales son tierras inalineables y esos derechos pues están establecidos ahí en costa rica en el 57 59 ratifica el convenio 107 y el convenio 107 dentro de sus cosas buenas que tenía decía que él es los gobiernos deberían respetar las áreas donde vivían los indígenas donde estaban ubicados los indígenas donde estaban ubicados los indígenas lo malo del convenio 107 era que hablaba también de que los pueblos indígenas tenían que integrarnos a la sociedad dominante y eso es un fallo entonces se metió la religión se metió la educación violentando toda nuestra cultura y toda nuestra cosmovisión que teníamos como pueblos indígenas hace 40 años para no ir muy largo hace 40 años en 1980 inicié con Sergio Rojas y otros compañeros que ya hoy tampoco están la lucha por defender esas tierras si en el 77 se había creado la ley indígena y la ley indígena en su artículo 3 dice que las tierras indígenas son inalineables imprendibles y no transferibles y exclusivas para los indígenas que las habitan así dice el artículo textualmente los no indígenas no podrán decir arrendar, alquilar, comprar, nada en 1980 en 1980 entonces empezamos las primeras reuniones en algunas universidades en algunos centros y comenzamos como a ver reuniones entre nosotros porque parece mentira pero pero en 1980 ya yo conocía un poquito de Salitre y un poquito de Arras pero no conocía el contexto de esto Cabagra no conocía y comenzamos a reunirnos algunas dirigencias de todos estos pueblos comenzamos a analizar que por qué la ley indígena decía una cosa y por qué se hacía ahora en este contexto de analizar me encontré cartas de mayores que escribían al ITCO en aquel entonces diciéndole que las tierras indígenas estaban siendo invadidas que estaban siendo y que ellos estaban muy preocupados por esta situación que se estaba dando y que le pedían al ITCO que respetara estos derechos que ya estaban establecidos ahí y que le pedían que las ventas no se siguieran haciendo y que se controlara hay un estudio que hace el ITCO en 1964 es un estudio muy detallado muy fino porque el ITCO hace el estudio que yo conozco lo hace en el territorio Boruca Térraba y Chinakichá y en ese estudio el ITCO hace cuantos no indígenas estaban en el 64 cuanta tierra tenían los indígenas cuanta área había en bosque cuantos árboles inclusive había cuantas pulgadas de madera había es un estudio detallado determinadamente sin embargo fue un estudio como para que entraran los madereros a advirtiéndoles que había madera exactamente fue eso porque porque no se hizo absolutamente nada me parece interesante que ese estudio dice que en la fila de patastal que está dentro del territorio de Térraba había un área de palmito blanco y dice el estudio que se podría crear una asociación de venta de palmiteros y que eso generaba recursos para que la comunidad sobreviviera veía la cantidad de palmito que había y hablaban de que un que hacerlo con un manejo adecuado y no sé qué pero sabe que te entraron los madereros y esa montaña las destruyeron destruyeron todo ese palmito que había ahí y ahí perdimos una riqueza que tenían los pueblos indígenas que se podía estar inclusive según ese estudio que todavía hoy se podría estar cultivando en esos 40 años en el 85 fui a la cárcel porque compañeros de Térraba por defender bosque iban con una orden de seis años de prisión dice por obstruir las vías públicas del estado dice del estado costarricense y lo que estábamos obstruyendo era un camino que lleva al cementerio ni siquiera era la vía principal sin embargo ahí tuvimos cuatro días en la cárcel eso yo siento que por un lado lo hicieron como para asustarnos porque nosotros desde el 80 habíamos crecido como mucho en el trabajo colectivo que habíamos hecho en los territorios porque habíamos logrado por ejemplo hacer los 12 de octubre que se celebraba en este país hacer repudio de esos 12 de octubre y habíamos hecho caminatas dentro del territorio de Térraba por ejemplo financiado por nosotros mismos venía gente de de Cabagra de Ujarrás de Salitre a pie llegaron a Térraba con sus canastos llenos de chicha de comida de pejiballe y entonces nosotros hacíamos toda esa actividad en un día hicimos toda esa caminata por el centro de Térraba para demostrar que estábamos nosotros vivos y que queríamos seguir conservando lo que nos pertenecía desde ahí ya hicimos entonces muchas actividades hasta que nos animamos como le digo a ir a San José y hicimos unas marchas muy grandes en San José 1900 después de la encarceliada hicimos unas marchas grandes en ese momento nosotros creíamos que había que darle una evolución a CONAI y que CONAI debería cambiar hicimos en un proceso de lucha hicimos que que el presidente Luis Alberto Monge interviniera CONAI pero ya estando dentro nos dimos cuenta que eso era una porquería que eso no servía porque nosotros le pedíamos a la a la Contraloría que los recursos de CONAI dieran vuelta y que este se lograra porque resulta que cuando llegamos a CONAI nos damos cuenta que CONAI tenía un presupuesto en ese entonces como de 100 millones pero eran para pagar salarios o sea que el 95% de ese presupuesto era para pagar salarios y el otro 5% que quedaba era para ayudar a enterrar a los indígenas o sea cuando se morían que yo creo que hoy todavía sigue siendo es un CONAI entonces nosotros hacemos una propuesta a la Contraloría y le decimos que necesitamos que esos dineros den vuelta y que se usen mejor y la Contraloría nos dice en ese estudio que no que estamos totalmente equivocados que la institución del Estado que menos recursos gasta es CONAI y entonces ahí nos damos cuenta de que eso no sirve CONAI no nos representa no nos representa y ahí entonces nosotros y como se elige la CONAI nosotros tomamos la decisión de que esa institución es una institución del Estado y por muchos años estaba porque todos decían que esa institución no representaba sin embargo no recuerdo ahorita la fecha pero logramos con un recurso de amparo que los magistrados dijeran que CONAI es una institución del Estado que no puede representar a los indígenas aunque haya representación porque ¿qué es lo interesante? en los años 75 en los años 70 el Estado el Estado hizo lo que le llamó las organizaciones de los territorios indígenas y creó las asociaciones de desarrollo las HADIS las TAL HADIS y entonces a CONAI la representan estos estas HADIS entonces se han vuelto una cuestión burocracia de que el director ejecutivo de CONAI puede ser una persona que no sabe leer ni escribir y que no puede saber nada pero puede ser director ejecutivo de CONAI que se gana como 2 millones de pesos y entonces imagínense todo mundo se pelea por quién es el director ejecutivo y aunque en una en una resolución también de la sala la sala quitó todas las instancias del Estado que habían y dejó solo los indígenas pero las HADIS son del Estado yo Pablo Siva sostengo que las HADIS son del Estado porque esas HADIS dependen de Dinaveco y Dinaveco es una estructura estatal no es una estructura indígena y entonces esas HADIS las jueguen como a ellos les da la gana y esas HADIS por ejemplo no voy a hablar de todas voy a sentarme estoy en mi territorio terra y voy a hablar de terra por ejemplo para decir algo yo para ser afiliado a la HADIS tuve que ir a la sala cuarta a poner un recurso de amparo ¿cómo es posible eso? una organización que me representa a mí que yo tenga que acudir a la sala cuarta para que me afilien y tuve dos años afiliado y a los dos años me desafiliaron simplemente no aparece con el padrón que tiene porque ese padrón lo hace la junta directiva y entonces ahí quita y pone el que ella quiera eso quiero decirlo yo porque porque las HADIS son un instrumento que han causado enorme daño a los pueblos indígenas dice textualmente el decreto que las HADIS conjuntamente con Conay y con el INDER tenían que hacer los procesos de expropiación de los territorios indígenas no hay una sola no hay uno en cuarenta años porque la HADIS de terra por ejemplo entonces certifica los poseedores de buena fe le dan un documento que es un poseedor de buena fe aunque hay que comprado ayer es un poseedor de buena fe le certifica que son indígenas a los pueblos indígenas o sea ahí entonces todo le entrega bonos de vivienda a todos los no indígenas o sea todo entonces tiene todo el apoyo de la HADIS de esa instancia del estado ahí por el otro 2010 comenzamos con a crear una estructura propia de acuerdo al derecho constitucionario y ahí entonces y no no fue porque así en un estudio que yo hago eh en la UNED porque también quiero aclarar soy trabajo con la UNED eh soy investigador eh en la UNED trabajo con el CICTE en el departamento del CICTE y ahí hacemos yo hago una investigación eh en un estudio que hice de eh gobernanza y políticas públicas entonces yo me enfoqué a hacer un estudio a la HADIS y me topo que la HADIS eh eh y solo piensa en la ley 3859 ah en la ley de INAECO nunca toma la ley indígena nunca toma los convenios nunca toma el derecho indígena para nada y aplican entonces derecho de estado de estado eh y por eso es que entonces nunca se ha hecho ni una sola recuperación no han hecho ni un solo desalojo no han pedido ni un solo desalojo ¿ah? más bien por ejemplo cuando se recuperó la finca San Andrés pagando una millonada casi dos mil millones ¿quién pagó? el estado ¿a quién le pagó? al finquero un finquero ilegal ¿no era un poseedor de buena fe? no era un poseedor de buena fe porque son las áreas que en las llenas el río Terra va llena o sea que de acuerdo a las leyes no se debería pagar ¿ah? hay un poquitón de áreas de sabana esa finca eh Genaro Gutiérrez una vez que la compra el estado Genaro Gutiérrez le mete un montón de gente ¿ah? indígena y no indígena otra vez vuelven a ver no indígenas ahí logramos que que se sacaran y entonces hay cuarenta pronanas que le recuperan esa finca a la Adi ¡ah! que interesante pero inmediatamente la Adi las demanda le pone una demanda penal porque dice que son precaristas ¿cómo voy a ser precarista en mi propia tierra? sin embargo le pone una demanda penal y son precaristas bueno la demanda no pasó no pasó más porque el juez dice hace una resolución y el juez dice que no puede sacar a las personas que están ahí porque el estudio que hizo que todo eso se demuestra que son indígenas en la tercera pero pero tienen impedimento no les ponen luz ¿por qué? porque la Asociación de Desarrollo no la autoriza porque hay un hay una resolución de Arecep que dice que para poner luz en un territorio indígena se necesita que la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo haga una certificación y entonces hay una carta en el ICE firmada por el señor Genaro Gutiérrez que dice que los de San Andrés son precaristas por eso le dice a a la institución que no les pueden poner luz porque son precaristas a pesar de que hay una erosión de un juez que resolvió Don Genaro es Broran es Broran es ahorita vicepresidente de la CONAI ha sido presidente de la ADI de Terrabacá casi toda su vida ahora es una hija la presidenta ahora es una hija la presidenta en este momento la hija vea el monopolio la hija es presidenta de CONAI de la Asociación de Desarrollo de Terrabacá del ADI director ejecutivo de CONAI y Genaro es el vicepresidente de CONAI uno dice como si somos 24 territorios indígenas como tanto poder en una institución pero bueno eso lo dejo quiero seguir y quiero hablar de los procesos de recuperación después de 40 años de lucha de solicitarle al estado la recuperación de las tierras indígenas y no encontrar ni una sola solución mira hicimos cien mil cosas hicimos bloqueos de carreteras hicimos un proyecto de ley de autonomía que en esa asamblea legislativa duró no se cuantos años hasta que al final lo archivan pero el proyecto de autonomía era eso era que los pueblos indígenas pudieran tener su propia visión su propia forma de recuperar las tierras vea estela y era tan tan benevolente ese proyecto que el proyecto hablaba yo me recuerdo que las peleas más grandes con sergio porque sergio era decía no los que están ilegales se tienen que ir y yo siempre discutir no sergio no rompamos la situación social si hay un no indígena que tiene 20 30 años de vivir en el territorio y que no tiene derecho a que le paguen porque compró despuesito de la ley si nosotros manejamos la plata a como lo estaba estipulado en el proyecto que los cada territorio manejaba los recursos nosotros podemos sentarnos en una mesa de negociación con esa persona y no comprarle la tierra pero explicarle a él claramente que derechos tiene y esos derechos nosotros se los vamos a pagar pero fíjense que los más opositores a ese proyecto fueron los finqueros fueron los terratenientes porque los terratenientes no se quieren ir del territorio indígena aquí no pagan impuestos aquí no pagan nada todo lo que cosechan lo cosechan libremente no se aprobó el proyecto lo archivaron lo golpearon hicimos tres caminatas del sur a San José exigiendo eso tierras y que se aprobaba el proyecto de ley esas caminatas fueron 1998 1999 2001 quiere decir que yo pasé tres veces caminando por aquí donde estoy hoy ubicado pensando que el estado costarricense nos devolviera estas tierras y no fue como todos saben también en el 2010 nos sacan arrastrado de la asamblea legislativa y ahí afuera de la asamblea legislativa Magdalena Figueroa nos dijo no volvamos más a estos peladeros miren ustedes aquí solo piedra hay que venimos a hacer más aquí y Sergio Rojas presentó un recurso de amparo por la violación que habían hecho al sacarnos de la asamblea y en ese recurso de amparo los magistrados contestan diciendo que la asamblea legislativa es un bien inalineado y exclusivo de los diputados entonces yo me peleaba con Sergio antes de presentar el recurso yo le decía a Sergio ¿para qué? si lo vamos a perder me decía Pablo cada recurso que yo presento no lo presento para ganarlo lo presento para agarrar las mismas palabras de ellos para luchar nosotros cuando salió el recurso me dijo es Pablo ¿qué dice aquí? inalineado y exclusivo de los diputados le hace el artículo 3 de la ley indígena ¿qué dice? inalineado y exclusivo de los pueblos indígenas entonces vamos a luchar por las tierras de los pueblos indígenas y ahí Sergio empezó las primeras recuperaciones sí, ¿verdad? fue después del 2010 cuando decidieron no volver a San José correcto, ahí empezamos y hoy nos critican hoy sale Teletica Canal 7 diciendo entrevistando a finqueros casi llorando donde quieren hacer ver al pueblo de Costa Rica que los estamos maltratando que le estamos humillando los derechos humanos pero ¿dónde quedan los derechos humanos de nosotros? y no me voy a 500 años a 40 años de lucha 40 años de lucha que hicimos pidiendo, solicitando encarecidamente que se nos devolvieran las tierras el 2010 cuando Sergio empieza con las recuperaciones el 2014 fue una avalancha 17 fincas se recuperan en el 2014 casi en el mismo mes Ana Gabriel dijo textualmente en una reunión que estábamos o paren las recuperaciones o el gobierno se va Ana Gabriel para los que no la conocen era en ese momento la viceministra de diálogos ciudadanos y ella dijo o paran las recuperaciones o mando la UPD algo así a recoger los cadáveres ¿cómo nos van a decir eso? en un país de paz en un país donde la vida es inviolable y nosotros no estamos violentándole el derecho a nadie nosotros estamos exigiendo y hemos exigido 40 años que estas tierras nos las den queremos vivir en paz queremos compartir estas tierras con los amigos que quieran venir a visitarnos pero no a causarle daño si usted puede ver finca Crunchurín mil hectáreas y no hay agua ¿cómo es posible que en mil hectáreas no exista agua? ¿de quién era esta finca? esta finca según los datos que tenemos el usurpador es Eladio Ramírez que vive en Santa Ana seguro allá en un residencial porque no creo que viva en un Tuguri y usurpaba esta finca porque ni siquiera la estaba usando para él el ganado que había aquí era alquilado alquilaba el pasto el platanar que había abajo lo tenía alquilado también a él le pagaban mensualmente por las tierras de ustedes por las tierras de nosotros y entonces y el ganado tomaba agua del río contaminando el río 300 reses contaminando orinándose y cagándose en el río ¿quién vivía aquí? los peones aquí vivían dos peones una familia un peón con su señora y sus hijos y un peón solo el administrador el capataz que era un peón solo ¿quienes recuperaron esta finca? esta finca la recuperamos 16 familias broran 16 familias planificamos dos años la entrada de esta finca Estela dos años que nos reuníamos mensualmente cada mes una reunión para ver cómo íbamos a hacer para ver si teníamos las condiciones de recuperarlo y para ver si teníamos las capacidades de recuperarlo ese proceso llegamos aquí Estela la recuperamos y tuvimos 14 meses allá donde hay un portón rojo donde entraste 14 meses ahí porque el día que entramos aquí fue muy violento y vino el administrador y acordamos irnos por la vía legal en un proceso que tiene ahora el Poder Judicial que se llama Justicia Restaurativa que se dice, no sé nada, pero se dice que es un juicio muy rápido él aceptó pero inmediatamente se quitó inmediatamente nos puso una demanda penal también nosotros pusimos una demanda penal la demanda penal él la perdió inmediatamente la pierde y se va él y nos pone un interdicto agrario a mí me ha tenido que ir conociendo porque esas cosas no las manejaba bueno, todavía no las manejo bien porque el experto en leyes era Sergio todo lo que ocupábamos siempre lo consultábamos a él él no tenía miedo de ir a esos juzgados a mí me da miedo ir a esos juzgados o sea, me siento en tierra ajena me siento, o sea, y ahora he tenido que estar mucho que ir mucho y ahí todo se ha ido tendiendo un poquito lo agrario, lo fiscal, lo... lo contravencional, o sea, todo ese montón de cosas que hay que uno no las entiende el 6 de enero el regalo de Reyes, digo yo del 2019 fue un desalojo que dictó el juez el juez de Buenos Aires que es el suegro de uno de los terratenientes no, no del sueño, no del... del ocupador de Tapín sino que es uno de los... de los finqueros que tiene muchas tierras tanto en Boruca como en Terraba y es Luis Chinchilla es el... Luis Chinchilla es yerno de... el juez Giancarlo y hace la denuncia a mí me dice el Poder Judicial que los jueces no tienen nada que ver que los jueces hacen un juramento y que... lo que pasa es que... Estela decía mi bisabuela una señora que no sabía leer ni sabía escribir pero que era muy sabia decía mi bisabuela nadie va a ir en contra de su familia va a buscar cualquier portillo para favorecerlo y con esta resolución aunque esta finca no es de Luis Chinchilla porque es de Ladio Ramírez el exurpador pero Luis Chinchilla con esa resolución el juez estaba favoreciendo a su yerno a su suegro claro, claro, es el miedo que tienen también de otras recuperaciones y que lo llegue a tocar en algún momento claro, y entonces por eso es que se hace todo este proceso ahí estamos seguimos esto no ha sido fácil hicimos una apelación la sala dijo que el juez había adelantado criterio que... que no se podía en este momento el juez el juez hay otro juez de Buenos Aires lo que dice mi abogado o el abogado de nosotros es que nada nos garantiza que este otro juez vaya a resolver diferente a Giancarlo porque él dice que son amigos exacto exacto es un pueblo pequeño todos se conocen todos tienen intereses de alguna forma y tanto así que hasta llega a Pérez Celedón que ni siquiera los jueces de Pérez Celedón lo hemos visto a través de los que nos interesa este tema de recuperación de tierras indígenas lo hemos visto durante muchos años que los jueces los juzgados el OIJ tanto de Buenos Aires como de Pérez Celedón no son buenos juzgadores no hacen bien su trabajo porque tienen intereses tanto si me acuerdo una recuperación donde... no me acuerdo la fecha donde le pegaron en Salitre un balazo a Maynor Ortiz el 2014 si no me equivoco y lo... en enero del 2014 sí, exactamente o 2015 enero del 2014 que lo marcaron con un fierro caliente sí, yo lo fui a ver al hospital igual... que no... no hay nadie incriminalizado todos están libres o sea, nada pasa los asesinan los amenazan tu cabeza tiene precio ahora bueno... ahí se dicen muchas cosas con Sergio siempre analizamos y siempre creímos que... porque... Sergio era mi hermano era mi hermano de lucha era mi hermano en las buenas, en las malas siempre cuando estábamos muy cansados nos tomábamos una chicha él decía... venga y tomemos el vino de maíz para fortalecernos y compartíamos mucho y discutíamos mucho porque discutíamos mucho o sea... teníamos diferencias somos humanos y nos discutíamos mucho pero... no... cuando... cuando ya... discutíamos y la pasada nos abrazábamos nos decíamos dejemos esto quedito y sigamos con lo que estamos de acuerdo y eso fue una gran ventaja en este proceso porque generalmente uno discute con otro y termina peleado o te vas y no, con Sergio siempre cuando ya no nos poníamos de acuerdo en algo nos abrazábamos y decíamos esto no lo hablemos más porque aquí no nos vamos a poner de acuerdo pero en esto que estamos de acuerdo sigamos y entonces era muy bonito porque era muy rico o sea... difícilmente uno tenga gente así o sea... que pueda compartir que pueda llegar a su casa y... estar un rato en la hamaca y... hablar un montón de cosas entonces con Sergio siempre hablábamos y siempre decíamos ¿será que nos llegarán a matar? y... y uno decía pucha... yo le decía ve a Sergio yo creo que hay momentos muy difíciles o sea... y le digo yo me pongo yo me pongo en un finquero y por eso siempre lo que discutían con Sergio eran las... ¿cómo hacían nuestros procesos de recuperación? ¿a quién recuperaban? y yo me he guiado mucho por lo que dice mi mamá mi mamá me dice siempre vea hijo si usted está en la pelea no pelee con alguien muy chiquitito porque ese está igual de jodido de usted siempre pelee con alguien que tenga poder porque... porque... eso... es alguien que no necesita la tierra es alguien que está en el territorio indígena pero... pero... no puede decir que se le... si se le... si se le... recupera esa tierra dice ya se... se murió de hambre exacto o sea... ustedes recuperan fincas grandes de finqueros que no viven en el territorio que no viven en el territorio y tienen mansiones en otros lugares y que tienen mansiones en otros lugares o... y... que son procesos que... que lo he ido analizando con Sergio era diferente porque Sergio... por ejemplo Sergio empieza las recuperaciones en Zebror pero Sergio me decía vea Pablo es... que yo... tengo que atacar yo se me decía que Zebror es... el hormiguero pero es el hormiguero de Tinteco ah... y eso también hay que tenerlo claro me dice Pablo si es cierto esa gente tiene un lotecito pero esa es la gente enemiga de los sindicatos porque son los que están en Tinteco lo que están... lo que Tinteco está explotando lo que está... y Estela... y entonces si tenía razón o sea no eran... en ese momento no eran fincas grandes pero eran lotes de gente que se convertía que iba a convertir a Salitre en un... no sé... en un pava de repente ah... porque cuando esa gente no tenía... cuando Tinteco no les daba trabajo que iban a hacer... ah... y entonces... eh... ahí en Zebror... ya había... no sé... cuántas familias... ah... y qué pasaba cuando no tenían trabajo o sea yo analizaba eso también que Sergio me decía o sea que tenía... entonces decía Sergio... Sergio decía yo... nosotros como... necesitamos recuperar la entrada al territorio... quiero... quiero... volver a lo que te decía de... en ese... 2014... eh... que nos contaban... en Salitre los indígenas con esta recuperación... que... llamaban a la ambulancia y nos llegaba... llamaban a los bomberos y nos llegaban... llamaban al 911... o a la policía... al 911 no... que era mejor llamar al 911... porque ahí sí... tenía que llegar la policía... porque si llamaban a la policía de Buenos Aires... no... porque... eran de los mismos... me acuerdo que estábamos en esa recuperación... luego... cuando ya después se dio... eh... que hicimos una observación en el Lodain... y llegó el jefe de la Cruz Roja... de Buenos Aires... que era un gerente de Pindeco... sí... exacto... o sea... entonces nos quedaba muy claro... cómo se manejaba todo en Buenos Aires... es que... eso fue muy importante... que el pueblo cortarrisca lo conozca... mire... si uno va al banco... te vas a encontrar... con algún familiar... que es un finquero... si vas a la municipalidad... si vas al poder judicial... en donde te muevas... a la iglesia católica... el cura... ah... es hijo... de alguno de los finqueros... o sea... y entonces... eso se hace... muy difícil... romper... ese esquema... y entonces... desde ahí... yo creo que... hay que trabajar... y por eso nos ha tocado... que trabajar... nosotros decimos... con la mafia... ahorita vino... protección a la víctima... usted... yo soy claro en decir... yo... yo sé... ahí tengo una patrulla... que está ahí... pero yo no tengo confianza... ah... y yo lo he dicho... al ministro... y se lo he dicho a todo mundo... ah... yo no tengo confianza... y tal vez cometa un error... ah... pero... si eso es lo que hemos vivido... ah... si lo que hemos... si cuando yo me crecía... vi al policía maltratar... a mi abuelo... a mi abuela... ah... si cuando yo me crecía... cuando yo fui a la cárcel... el 85... mi bisabuelita... que en paz descanse... una persona maravillosa... porque me enseñó cosas... muy importantes... en la vida... pero me decía... mijito... ¿por qué a usted le falta... el respeto al policía? el abogado de nosotros... nos había dicho... mire... no firmen ningún papel en blanco... ah... si les llega una cita... ustedes la van a firmar... porque les va a quedar un papel... pero un papel en blanco... no lo firmen... y llegaba el policía... con una hoja en blanco... mire que vengo... porque dice... que me tienen que firmar aquí... y entonces yo me peleaba con él... y mi bisabuelita calladita... pero cuando él se iba... mi bisabuelita me llamaba... y me decía... mijito... ¿por qué usted está malcriado? ¿por qué a usted le falta... el respeto a la autoridad? a la autoridad hay que respetarla... entonces imagínese... si esa era la visión de ella... el maltrato que había recibido... ah... el maltrato que había recibido... de la policía... del cura... ah... porque también el cura era el otro... ah... y... o sea... yo siempre he dicho... y lo dije hace muchos años... yo creo que tenemos que utilizar... los lemas... de que... usted doctor... en leyes... pero yo... derecho indígena... en una tierra... nos respetemos... yo tanto tengo que respetar a ese doctor... pero ese doctor debe respetarme... porque... la educación... la educación fue lo otro... ¿cómo es posible que la educación... prohibiera que se hablara mi idioma? ¿por qué hoy no hablo brora? porque la educación... prohibía que se hablara brora... ¿por qué... nos quedamos sin tierra? porque... el ITCO... el encargado... de esas tierras... le decía... a nuestros abuelos... no nos peleen... mejor vendan... mejor dejen que saquen esa madera... entonces teníamos todas las de perder... no había una visión que dijera... no... aquí están fortalecidos... y tienen que fortalecerse... y hoy... 2020... que hacemos los procesos de recuperación... entonces nos matan... y eso no lo creo justo... nos amenazan... nos tienen... en un pánico... así como... como está el... el... el coronavirus ahorita... o sea... en un pánico total del país... así... yo... yo les digo... así... ese pánico que sienten... lo sentimos nosotros... aquí con los finqueros... ¿y cómo se soluciona esto... Pablo? que el Estado devuelva las tierras... la CIDH... eh... la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ha venido a ayudar en algo... bueno... miren... nosotros... eh... que en esas medidas cautelares... tenemos dos muertos... o sea... no es posible... ah... ¿de quién es la culpa? ah... amenazado... Costa Rica... la fuerza pública... debe... protegerme... pero deben... protegerme... no como vienen a decirnos... es que nos lo vamos a llevar... y esta es mi tierra... ¿por qué no le dicen a los CIGUAS? ¿Vaisen? ustedes tienen que salir... ah... y yo he dicho... si ese CIGUAS tiene derecho... que el Estado... ve a ver cómo lo... lo indemniza... cómo lo hace... ah... pero es responsabilidad del Estado... no es responsabilidad de Pablo... no es responsabilidad de los indígenas... que tengamos que estar... con el proceso de recuperación... por la vía de hecho... Pablo... ahora... eh... empezábamos a grabar... y en ese momento... llegaron... dos personeros... de protección a testigos... y te oí... narrarles una historia... de las motos... ¿podrías contárnosla? bueno... yo... tengo... mi compañera de Salit... y... como todo el mundo sabe... yo he estado... todo el proceso... de acompañamiento... de recuperación de Salitre... mientras que... en Terva no se hicieron... recuperaciones... yo acompañé Salitre... y yo he vivido... momentos en Salitre... siempre hemos hablado... de las motos... ¿por qué? no sé... pero siempre hemos hablado... de las motos... para mí... es... como... muy complicado... estar en Salitre... antes de la muerte de Sergio... y escuchar... en una casa... metido... y escuchar las motos... roncar... enormemente... ah... y pasar... libremente... como... perro por su casa... el día del asesinato de Sergio... yo estaba en San José... y no me di cuenta... yo hablé con Sergio... como a las... tres de la tarde... por circunstancia de la vida... el cargador se me había quedado... y... no tenía como cargarlo... y yo llegué... ya... de noche a San José... y no pude ir a comprar un cargador... entonces... en el momento que hablé con Sergio... me dijo... Pablo aquí ando poniendo... una demanda... porque... a Steven... lo tienen muy... muy acosado... y no le querían recibir la demanda... entonces... Steven es el agua... el agua... y vine... a... a poner... a ayudarle a poner la demanda... y nosotros estábamos preparando... en Buenos Aires... en Buenos Aires... y nosotros estábamos preparando... pues nosotros entramos... a esta finca... a recuperarla... el 19 de marzo... del 2018... como iba a ser... 19 de marzo... del 2019... nosotros estábamos preparando... una actividad bonita... entonces estábamos invitando... al consejo... Iriria... que viniera acá... entonces estábamos coordinando... con Sergio eso... entonces me dice Sergio... Pablo... como ya casi es la reunión... quiero que hablemos... cómo va a estar... la cosa... y... yo te voy... te estoy diciendo... que en el transporte... no te preocupes... nosotros vamos a poner... el transporte... y entonces le dije... de serio... man... estoy casi... sin batería... hablamos mañana... lo... 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 lo discutimos mañana... cuando ya yo cargue el teléfono... lo discutimos mañana... y quedamos así... el siguiente día me di cuenta... que lo habían asesinado... y que... ya no iba a hablar más con él... y las motos... eso me ha dolido mucho... y lo que quiero decir... es que... entonces... ese ruido de las motos... a mí me ha quedado... y siempre recuerdo... esas motos... y siempre dije... y le dije a la policía... infinidad de veces... por qué... no estudian esas motos... por qué esas motos... tienen que entrar... a un territorio... indígena... a andar los trillos... a reconocer todo... dicen los compañeros de Terra... que ese día... a las siete de la noche... el ruido de las motos en Terra... era... del asesinato de Jerry... no... de Sergio... ah... en Salitre... en Jerry... era insoportable... el ruido de las motos... ah... Estela... mucha gente... sabía... que Sergio le iba a un asesinato... ah... mucha gente sabía... y la policía... para mí... es cómplice... de ese proceso... por qué... por qué... no se alertó... pero dicen... ah... es que Sergio vivía allá... vea... usted conoce... donde vivía Sergio... un lugar... ampliamente seguro... ah... un lugar... difícil... de llegar... sin embargo... el asesinato de Sergio... fue... altamente planificado... y yo he dicho... por qué no investigan... a toda la gente... que tuvo que ver... por qué no investigan... a Archmorton... por qué no se investiga... ah... y yo lo he dicho... y se lo he dicho... a Loi J... a Loi J... al equipo especializado... que puso la... la fiscal... dijo... que era lo mejor... que tenía Costa Rica... en ese equipo... que estaba investigando... lo de serio... ah... qué pasa... yo tengo muchas dudas... muchas, muchas dudas... dejo salir... y vuelvo a Terra... el domingo... el domingo... estábamos aquí... en Churín... el domingo... antes del lunes... del asesinato... es... de Jerry... no me llamó... llamó... Isabel... a Robert... le dijo... que por qué... no lo había acompañado... aquí estábamos dos... estaba yo... y estaba... Olivier... con carros también... entonces le dije... vamos un rato... le dijo... vamos para el barrio... y llevemos los dos carros... cuando íbamos... trepando en la carretera... eh... nos llegó... nos llegó la noticia... que habían golpeado a Jerry... que habían golpeado a Don Enrique... y a Doña Digna... en... Mano Tigre... pero la noticia... era como muy... entonces... de repente... como decían... que a Jerry... lo habían asesinado... eh... bueno... ya al rato... dijeron que no... llegábamos... donde Isabel... en la recuperación... de finca... Cancha Rayada... ahí estaban... otros compañeros... nosotros... íbamos siete de Churín... y nos quedamos ahí... no había policía... no había nada... entonces... me dijeron... Pablo... la cosa está muy ruda... yo les dije... cuál es... el plan... ninguno... entonces... yo dije... qué torta... ¿verdad? porque... ya... ya... ya les digo... nosotros aquí... en Churín... hicimos... muchos planes... porque... es más... yo... pensaba que... la recuperación de Churín... iban a haber muertos... yo lo manejaba... y todos lo manejaban... a ese nivel... yo le había dicho... a la gente que venía aquí... estén preparados... porque... Churín... va a manejar muertos... porque... la gente de Terraba... era la que iba a agredir... a la gente de... Bribrín... o iban a acabar... eran... la gente de Terraba... los finqueros de Terraba... los finqueros de Terraba... entonces yo... y ellos habían dicho... el día que hay una recuperación de Terra... ese día... hay muerte... entonces yo le había dicho... a la gente... todo eso... y por eso... nos llevamos dos años... planificando esta entrada... y fue un proceso... bastante violente... pero nosotros estábamos... nosotros teníamos... habíamos hecho... todo un plan... de... proceso de... autocuido... cuando yo llegué... a una de las hermanas... le pregunté eso... y me dijeron... no... no... ya era de noche... yo dije... que torta... porque había que hacer un proceso... de autocuido... que van a hacer... porque digo... cada cosa está muy violento... que van a hacer... no... estamos hablando con... Randa... lo tenemos todo... controlado... tenemos una comunicación... directa con él... ¿quién es Randa? el viceministro... el viceministro... el viceministro de... diálogo ciudadano... que... que... está asumiendo... donde estaba... Juan Álvaro... o Ana Gabriel... o Ana Gabriel... o Ana Gabriel... y yo dije... ay... qué torta... pero lo dije yo... entonces yo le dije... no... yo... yo creo que... yo necesito que... que nos reunamos... y que hagamos un plancito... pero no nos dio tiempo... no nos dio tiempo... porque cuando nos dijeron... va... la gente... vea... me dirán... no sé cuántos... ¿verdad? los arriaron como ganados... ustedes... llegaron ahí... al lugar... llegó el teniente Mora... y me dijo... Pablo... necesito que salgas de aquí... pero necesito... te lo pido... por favor... que salgas... yo realmente... no sabía... ah... qué estaba pasando... y... y... les dijo a ellos... este... yo... quiero dialogar con ustedes... mi consejo... como teniente... como... encargado ahorita... de la policía... es que salgan... no tengo la policía... para parar esa gente... están... altamente... violentas... y... no puedo controlarlas... entonces... yo le dije... y... bueno... y más policía... ya pedí más... pero... ya están llegando... pero... él decía... Pablo... no... no... o sea... están... altamente... violentos... Estela... habían las motos... roncando... la recuperación de ustedes... y yo voy a hacer... la decisión... que ustedes tomen... si ustedes dicen... que nos quedemos aquí... aquí nos vamos a quedar... y vamos a resistir... si dicen que nos vayemos... nos vamos... pero es decisión de ustedes... entonces... ellos dijeron... vea Pablo... este... y... por un lado... les agradezco... Estela... que tomara en cuenta eso... dijeron... Pablo... este... la seguridad tuya... es muy importante... nosotros nos vamos a retirar... porque... ya les dije... les volví a decir... desde... yo... si se convocan... aquí... aquí vamos a resistir... no sé cómo... pero vamos a resistir... el teniente es culpable... ya se sube... el teniente es culpable... ¿por qué? el teniente es culpable... porque... ustedes sabían... cómo estaba la cosa en terror... y no lo han prevenido... ustedes no lo han prevenido... y entonces... ustedes son culpables... de lo que... si las hermanas deciden... que nos quedemos aquí... lo que nos pase aquí... los culpables son ustedes... él dijo... muy valientemente... me parece... él dijo... Pablo... nosotros... aquí... los acuerparemos... todo lo que tengamos que acuerparlos... Estela... cominciaron a ayudar... piedras... a mi compañera... Roxana... le metieron una pedrada... a mí no me tocó ninguna... me pasaron muchas piedras cerca... mis antepasados... me protegen... y yo creo que eso es muy importante... a otro compañero... al otro compañero... del otro carro... le metieron una pedrada... estuvo bastante... jodido... porque le pegaron aquí... al lado bajito... el ombligo... y... y entonces las compañeras... le dijeron... bueno... teniente... protéjanos... y proteja a Pablo... para que salgan... que se monten el carro... entonces él dijo... yo los voy a proteger... yo los voy a... entonces gritó... no tiren piedra... no se que... y... y se vino... algunos policías... me protegieron... me montaron el carro... lo que pasa... es que yo creía... que la policía... se iba a venir detrás de mí... y por eso es que digo... sigo sin entender el proceso... si me protegieron... hasta montarme el carro... cuando yo me monté al carro... toda la gente no cabía... yo eché... siete personas en mi carro... te quebraron todos los vidrios... eh... pero... venían caminando... un grupo... que no cabía en el carro... si... me contaron eso... cuando... yo vi la turba... que se me vino encima... yo pensé... bueno... yo me puedo ir... pero... de todas maneras... las motos... no les voy a prohibir... las motos van a correr más que mí... pero además... están mis compañeros... y entonces... con ellos... las van a agarrar... entonces yo no... aquí me voy a ir... al paso de ellos... eh... ¿y la policía dónde estaba? no sé... en ese momento no sé... porque en ese momento... yo traía... solamente montos... roncándome... 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 y gente a pie... golpeándome el carro con la mano... Jesús... primero con la mano... comenzaron a darle el carro... a... y a decir... hicoeputa... aquí te llevamos a riao... hicoeputa... vean... cómo te sacamos... deje de andar con recuperaciones... te vamos a llevar a Riau hasta Churín yo he aprendido a mí me da mucho miedo muchas cosas, pero ya cuando estoy en ese momento yo no tengo miedo y eso yo quiero decir yo no tengo miedo para nada y nos vinimos y las patrullas se perdieron yo oía las luces de la patrulla pero aquella era una multitud de gente motos, carros como a los 400 metros que veníamos bajando ya cuando comenzamos donde comienza la finca de don Francis Cortés yo sabía que ahí había más gente y que yo había planeado si logro llegar ahí estamos salvados eso fue lo que yo pensé este cuando agarramos la bajadita así que comenzamos a bajar venía la patrulla subiendo Estela aquello de que sentís un alivio entonces yo sentí el alivio y dije pucha ahora esta patrulla se va a atravesar aquí y me va a proteger Estela la patrulla pasó como que no existían y eso quiero decirle y eso se lo di al teniente y se lo he dicho al ministro y se lo he dicho a todo el mundo eso pasó entonces como dicen que me están protegiendo ¿como puedo creer yo en esa policía? ¿ah? si ellos vieron ¿vieron cómo me traían el cargo? el teniente o capitán no sé Miranda el que sale en las noticias diciendo que que fue en defensa en defensa propia que matan a Jerry por la espalda ¿dónde estaba ese señor en ese momento? no sé a ver no te he ni idea o sea en ese momento domingo no al día siguiente lunes del asesinato el domingo ese día que me traen a mí arriba no sé dónde estaba no tengo ni la menor idea una vez que subió la patrulla los golpes del carro fueron más ellos se empoderaron claro si no les hicieron nada yo pienso no hubo detenidos ahí ¿verdad? yo pienso que ellos también cuando vivieron la patrulla se asustaron yo me alegré y yo pienso que ellos se asustaron pero cuando la patrulla pasó como si nada ellos me comenzaron a golpear el carro y ahí más y ahí fue donde les barataron los vidrios y ahí fue donde cuando ya es cuando mis compañeros comenzaron a meterse a la finca porque digamos la finca de un reciclutado aquí y ahí estaba digamos donde tenía Cindy el lugar entonces todos mis compañeros se metieron ahí pero yo no me quise parar ahí sino que yo aceleré el carro para meterte por la entrada ajá por el portón entonces yo aceleré el carro y el portón estaba cerrado yo me llevé el portón yo me llevé el portón yo quiero decir que a uno le pasan muchas cosas a mí yo en ese momento yo sentía como ganas de y lo quiero decir también porque soy humano y yo quisiera que el pueblo de Costa Rica también sepa esto pero yo soy humano yo tuve intención de echar marcha atrás del carro y pasarle a un montón por encima a sabiendas de que ya estaba y posiblemente Estela posiblemente si los ataques ya hubieran tocado uno de nosotros seguro que sí que lo haces porque siempre los broran hemos dicho y se ha sostenido en finca grunchurín podremos morir pero también van a morir ellos y eso es jodido pensar yo eso no quisiera que pase yo eso no quisiera que se llegue a dar pero es un sentimiento que tenemos nosotros manejamos dos años esto y en esos dos años nosotros sabíamos que uno de nosotros iba a morir que era muy posible que uno de nosotros muriera o que muchos murieran pero nosotros siempre dijimos también ellos tienen que morir también los finqueros sienten también los finqueros sufren también los finqueros pasan las consecuencias y si ellos fueran no convirtieran esto en violencia las cosas podrían ser mucho mejor si los finqueros reconocieran que ellos están cometiendo un delito estas cosas no pasarían pero los finqueros no quieren reconocer que esto es un territorio indígena que nos pertenece y que si alguien tiene culpa de esto es el estado entonces si con alguien deberían desquitarse es con ese gobierno con ese estado que no ha cumplido lo que dice la ley pero ellos se han empoderado y ellos dicen que ellos viven en cualquier parte de Costa Rica que ellos tienen plata y que esa plata la hacen como les da la gana y eso a mí me parece muy grave que en Costa Rica se esté diciendo eso me parece muy grave y más grave me parece que la policía no actúe que en ese carro que venía yo venían los cinco firmantes de la medida cautelar entonces imagínate de los firmantes de medida cautelar venían los cinco ahí deberíamos de haber sido altamente protegidos y no lo fuimos ahora tenés una patrulla allá afuera de en el portón ¿te sirve de algo? con las motos yo no sé Estela yo sigo diciendo que no yo sigo diciendo que no yo sigo diciendo y sigo creyendo que mis ancestros me protegen y que eso me van a proteger siempre hasta el día que ellos decidan la patrulla no me va a proteger casi estoy seguro son de Buenos Aires son de Buenos Aires y es más yo porque lo digo lo digo en este momento en este momento Estela tengo amigos que dicen que la fotografía mía y de Sergio la tienen todos los buenos aireños taxistas choferes o sea todos tienen la fotografía mía con la de Sergio ¿por qué? ¿será que me quieren mucho? me contaba una compañera tuya de terra de lucha que en algún momento cuando ustedes iban y que te ha pasado varias veces que van a Buenos Aires a hacer mandados vueltas lo que fuera y te ponen que una vez te golpearon y que te ponen un rifle en la joroba al carro que eso es normal y que te amenacen cuando vas a Buenos Aires es muy normal o sea es muy normal a mí me han perseguido en el carro yo siento que ellos han tratado igual que lo que hicieron con Sergio primero tratar de atemorizarnos eso es lo primero que ellos están haciendo yo creo que ya ellos cuando ven que no nos pueden atemorizar y por eso hablan de pagar sicarios ¿hablan de pagar sicarios? ellos públicamente lo han dicho por Facebook vamos a pagar sicarios para eliminarlos los medios de comunicación de Buenos Aires están totalmente parcializados con los finqueros sí en contra de ustedes a favor de los finqueros nosotros somos los violentadores nosotros somos los usurpadores nosotros somos los precaristas nosotros o sea todos los malos la iglesia católica todos ¿sabes? todo el centro de Buenos Aires está en contra de nosotros y yo creo yo creo que como vuelta y digo somos humanos y como la fuerza en contra de nosotros es tan grande yo creo que todo el resto apoya esa fuerza por intereses por seguridad por que no no les hagan nada por todo hay un montón de cosas que se cruzan si alguien nos apoya a nosotros y va al banco en el banco lo tratan mal pero si es alguien que está en contra de nosotros en el banco lo van a tratar bien en la municipalidad lo van a tratar bien en la clínica lo van a atender bien a mí me da miedo ir a la clínica a Buenos Aires en un momento en el 2012 que me golpearon me acuerdo que un enfermero me acosaba diciendo porque yo llegué golpeado no andaba en ese momento no andaba ni la cédula ni el carnet no andaba la cédula pero no andaba el carnet y entonces me dijo Pablo usted que es la que habla tanto de derechos como es posible que no ande el carnet y por eso no lo podemos atender y yo le dije ¿cómo que no me vamos a atender? yo soy asegurado usted no me está regalando el seguro yo lo pago con mi trabajo yo pago el seguro usted simplemente se mete en esa computadora y usted va a averiguar si yo estoy asegurado o no estoy asegurado usted es mentira que le hace falta mi carnet claro porque sabía perfectamente quien eras claro y entonces me decía usted que está en contra del diqués ¿por qué está en contra del diqués? ¿por qué usted está en contra de los que vivimos en los territorios indígenas? yo no vivo en un territorio indígena pero mi tío vive ahí y mi tío tiene un complejo turístico que piensa desarrollar yo voy a preguntar ¿y por qué? o sea él simplemente debería atenderme el doctor Carvazo ¿quién es? un médico de Buenos Aires en contra del movimiento indígena en contra de los derechos indígenas ¿cómo pueden decir entonces que ahora Pablo Sivar se muere de miedo por eso tiene que andar una patrulla detrás de él? el marica de Pablo es un derecho que tengo el estado costarricense si no tuviera una medida cautelar Estela no me estaría internacional internacional yo le digo a mis compañeros que tenemos que cuidarnos que tenemos que hacer fortalezas que tenemos que hacer y que te digo sinceramente me da vergüenza a mí como Pablo me da vergüenza ver esa patrulla detrás de mí porque yo soy un indígena y debería estar libre Estela no le estoy haciendo mal a nadie no le he robado nada a nadie estoy luchando porque es nuestro y no lo digo yo lo dicen las leyes lo dicen los convenios lo dicen los tratados internacionales ¿y si te matan Pablo? yo espero que la lucha continúe yo así como como Sergio yo quisiera que la lucha continúe y vieras que me fortalece mucho porque los Broran por historia según la historia hemos sido guerrilleros hemos sido de play por historia los Broran siempre de la historia dice que siempre vivimos en guerra con los pribres con los siempre estábamos en pelea con los bruncas después de la muerte de Jerry yo he tenido que hablar con muchos jóvenes porque yo creo que no es que la lucha indígena no es una lucha de muerte no es una lucha de que alguien mate y tengo que matar yo no creo en eso yo creo que la lucha indígena es un derecho establecido y es una cosmovisión que como pueblo indígena tenemos y que el mundo debería entender y que los finqueros deberían entender que no es que tenemos nada en contra de ellos es un derecho establecido y que como ese derecho está reconocido mundialmente esos finqueros más bien deberían de sentarse analizar las cosas y si les corresponde algo decirle al estado esto me corresponde negociemos y veamos qué hacemos pero cuando los finqueros se sientan y dicen lo que tenemos es que buscar al sicario y para matar indígena yo creo que está mala cosa porque están viendo juntos que no les pertenece y que posiblemente y que posiblemente nuestros antepasados los terminen castigando y después que no se estén quejando después que no estén diciendo qué es lo que me está pasando yo creo eso entonces yo creo que la lucha es una lucha justa es una lucha que nos pertenece y que no es una lucha que deberíamos hacer nosotros sino que es una lucha que el estado costarricense que el gobierno de la república debe de buscar las garantías para que eso sea una realidad porque tampoco es cierto que luchamos porque queremos hacernos en lugares independientes y queremos hacer cosas que están fuera de los derechos de un costarricense y yo siempre he dicho si luchamos por tener una cédula es porque nos sentimos muy orgullosos de ser costarricenses pero los costarricenses se deben de sentir muy orgullosos de tener poblaciones indígenas y esas poblaciones indígenas les compete que a todos los costarricenses protegernos y cultivar para que ese proceso sea una realidad a las personas de mi edad como de 50 años 60 años nos dijeron en la escuela que ya no habían indígenas entonces en San José se maneja otro otro nivel de cultura indígena vos decías que es el estado y ustedes los que tienen que arreglar el asunto yo le agregaría que las y los costarricenses también yo también mira yo yo siempre he dicho y ayer creo que lo decía la muerte de Sergio y la muerte de Jerry todos los costarricenses son culpables todos porque la mayor parte ignora la mayor parte nos ve como los inditos pobrecitos nada más o sea canal 7 pasa los programas que pasó y todo el mundo queda como muerto o sea porque pero la realidad es otra el pueblo indígena lucha por la tierra no solo por nosotros y algo que hemos sembrado en Crunchudín es que la finca Crunchudín es de los churines para los churines pero la vamos a compartir con todos nuestros amigos que quieran compartir con nosotros cuando ustedes recuperan una finca el mundo empieza a oler un poquito más a bosque y mira que tenemos programas queremos hacer pero pero Estela el problema es que no podemos con toda esta zozobra de autocuido de donde estoy que estoy haciendo como lo estoy haciendo o sea eso te quita el poder trabajar trabajar la tierra mira no es posible que nosotros un Crunchudín nos ha costado Estela nos ha costado sembrar plátano se los queman yuca sembrar cultivos sembrar árboles para que vengan y los quemen eso no puede ser porque esa persona que metió fuego no está causándole un daño a los churines es un daño internacional que está haciendo si usted viera la cantidad de árboles que se quemaron y que cayeron todos los árboles que no son muchos pero que hemos sembrado cerca de 500 árboles que no han traído las universidades todos se quemaron imagínate 500 árboles dentro de 5 años más que belleza sería y tenemos queremos hacer plan de vida decirle a un costarricense mire en Churín hay un pedacito de tierra para que usted va y siembre un árbol y que usted diga tengo un árbol en Churín y que lo puedo proteger y que lo puedo cuidar y que puedo ir con mi familia a ver ese árbol que yo sembré queremos hacer eso pero no nos dan los finqueros no nos están dando chance de poder organizarnos en nuestra finca y lo único que ven ellos es que aquí hay pasto y que aquí se está perdiendo cantidad de mantención de ganado pero no dicen que ese ganado está contaminando el río que la única quebradita que pasaba aquí por esta finca en un estudio que le hizo la universidad de Costa Rica es una agua pero sumamente contaminada cuando nosotros llegamos ve que vamos a tener dos años y que estamos teniendo un año de que se dejó el ganado porque hubo un año o sea 14 meses que aquí estuvo el ganado entonces hay menos de un año que ya no hay ganado y vaya a ver el cambio de esa quebrada vaya a ver para que vea el cambio de esa quebrada a mí me hubiera gustado que usted hubiera visto la quebrada cuando estaba el ganado y que vaya a ver la quebrada hoy para que vea el cambio que hay en esa quebrada esa quebrada cuando estaba el ganado era una quebrada como que le echaban leche blanca una agua azul no sé corría azul hoy hoy en 8 meses más o menos sin que esté ahí el ganado esa quebrada está clarita es una agua clarita es una agua limpia se ve limpia solo a mí me gustaría que los costarricenses pudieran empezar 10 años después esta finca si ya aquí no tuvieramos situaciones no tuvieramos cosas pero aquí tenemos que estar atendiendo los juicios tenemos que estar atendiendo los finqueros que nos vienen a invadir que nos amenazan que nos andan que no podemos movilizarnos o sea que terrible como que esto no fuera Costa Rica yo conversaba con un hermano colombiano y decía hermano en Colombia es terrible ya pero ya hemos logrado ir sobre pasando todos estos medios y ahora estamos comenzando a vivir en paz dice comenzando a vivir en paz pero asesinan líderes indígenas pero pero por montones y ahí dice estamos trabajando un proceso de vida y a mí me gustaría que ustedes trabajen en un proceso de vida claro nosotros estamos pensando en un proceso de vida cuando nosotros hacemos esta recuperación la estamos pensando en un proceso de vida para futuras generaciones nunca nos hubiéramos imaginado que aquí hubiesen asesinado a un líder indígena menos dos y por supuesto que no queremos tres Pablo y eso es lo que menos yo no quiero ser el tercero bueno pero puede ser vos o puede ser cualquier otro cualquier otro sí exactamente todos todos están en en la lista en la lista no solo yo hay mucho en la lista está bien bueno Pablo vamos terminando esta entrevista muchas gracias me costó encontrarte pero yo sé que es por seguridad que no estás aquí por lo general pero muchísimas gracias bueno a ustedes y al pueblo de Costa Rica decirles que esa es la visión nuestra la visión nuestra es un mundo diferente es una lucha diferente es un un compartir con todos y que y que eso tiene que cambiar no es justo que que mil hectáreas la tenga una persona ahora vemos 16 familias pero si le sumamos todos nuestros hijos ya aquí ya ya no queda tierra ¿verdad? entonces de repente la gente la gente ve pucha mil hectáreas que montón pero no si ya le sumamos todos nuestros hijos aquí nos queda como dos hectáreas a cada uno entonces decirles que esa es la lucha que llevamos y que y que queremos queremos fortalecer esta finca y que queremos que esta finca sea un compartir con todos los costarricenses que quieran venir muchas gracias Pablo